La Alcaldía de Villa del Rosario y la Subsecretaría de Asuntos Comunitarios de Familia y Juventud, Nidia Correa Molina, a través de Fundamicol, realizaron la entrega de 30 complementos nutricionales, proyectos productivos y ayudas técnicas a la población de adulto mayor de la zona rural de Villa del Rosario, La Uchema, Palo Gordo Norte y Palo Gordo Sur.